bueno tía blanca aquí seguimos con la minuta y vamos a ir a ver a papá chico por allí que aquí nos sale otra bien entonces entonces aquí está disfrutando su minuta y de que papá chico que está disfrutando también la minuta porque está la vendedora y blanca y barata la tabla saludo a miriam enjibar que mi hija preciosa que me trae mi camisa a ver esta vez bendiciones a ellas esposa y tus hijitos preciosos bueno ahí están los saludos y bendiciones ahí están los saludos vaya del color que a usted le gusta dice así es que y mira qué bonito que es que Es cierto, tienes razón Pero me pongo haciendo gran calorón Sí, derrite Y debajo Y vos vas a querer No, no Y tú me deje abajo Y es que todavía sale otro poquito Te di vuelta ¿Verdad? No, 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 no Ay, sí, ya no Ya no, cabal Pero mira Ajá Y aquí sale para la grita Cabal, el agua helada Helada el agua Cora también Se movió el jugo Se movió Ahí está entonces Nuevamente Vamos, a ver Aquí seguimos En la minutera No, usted no le ha dado a minuta ¿De cuál? Póngame la menta, es ¿De este? Sí, y de menta ¿De este? Sí Ese color es bien bonito Es bonito ¿De qué, mamá? Esa es mi, este bonito El que vende unas dos semillas lechas Sí Pero yo la estoy dando así Porque es el baratillo Miren a ella Quedó como que si el sombrero del Martin ¿Se acuerda? Está duro el piel Es como si apelmaza Porque si no se apelmaza no sale Te voy a quitar Te voy a quitar una cucharita Ahí, agarra Pura minuta va Yo voy a agarrar de la manzana ¿De qué? Un minuto bajito ¿Cuál? No, no te quito ya Yo voy a agarrar de la manzana ¿Y usted va a hacer de qué? ¿De uva? De la raya Que no coma Ajá Ay, Dios Quieren que no la fregada Me quede Ajá Usted no ha ocupado la cuchara De la raya No, aquí está otra Vaya la cucharita Está bueno, fíjese Está bueno, pa' Ajá Sí, hombre Están cayendo bien Porque está haciendo un gran calor Ajá Vamos a cerrar bien Para las hormiguitas Ajá 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 Es que van a cerrar Ajá 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 está bien el hielo verdad no hombre pero está bien bueno está bien rico vamos a ver tía blanca ustedes vemos lo que hay en sus minutos tan rica como yo la hice si está bien está bien 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 fermentado no sé bien 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 y qué es eso eso está bien hasta sueño les está dando entonces este aquí me acaba el sabor todavía del tamarindo bien bien rico bien sabroso así que aquí estamos disfrutando las minutas con tía blanca las minutas que acaba de elaborarse y en el aparatito que tiene por allí por un aparato un aparato que crea minutos que crea hielo picado la verdad también pueden las minutos en esta tarde calorosa porque está haciendo más calor que la barbaridad está haciendo demasiado calor es que el jarabe que estaba pues este para mucho tiempo también pero ya sabemos que el hermano vende así por media podemos comprar mejor más seguido va para estar comiendo más minuta así que así que si ustedes creen suscriptores que no venía con una minuta con nosotros vengan de por qué todavía no se desechó el hielo por qué está haciendo una barbaridad de calor ahorita y no es mentira pero cuando yo viaja como dos días verdad por la noche no todavía en la noche llovió el hielo al hito va y se ha tratado a calor bueno tía blanca algunos saludos que quiere hacer usted saludar todos los suscriptores a todos 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 que no me quede ni uno bendiciones a todos que siempre nos están apoyando verdad también a los que me piden este a veces este que les explique cómo se hacen las recetas bueno hoy en la mañana me pidieron el el del curtido de para pupusa te dijeron que iban a hacer pupusa hoy en la tarde y pues con mucho gusto se los di de verdad y así es que bendiciones a todos los inscriptores que nos ven y los que están pueden suscribirse bueno así igual pues bendiciones a todos los que nos miran verdad a través de nuestro canal pues les agradecemos gran manera todo el apoyo que nos brindan y también decirles verdad que pues usted quiere seguirnos por la vida de whatsapp recuerde si me parece y el whatsapp tía blanca ahí están a la disposición de pues lo que ustedes quieran quieran escribir verdad así que por lo demás quiero decirle bendiciones para todos y no viendo más que decir nos vamos a ver en el próximo vídeo donde no sabemos qué vamos a estar haciendo pero lo vamos a estar haciendo así que bueno te hablan cada bendición es para todos y también ya lo fuimos